Hola a todas, hoy volvemos a estar con Nuria Roca y con ella vamos a tratar un poquito de tecnología, un poquito de belleza y en concreto vamos a hablar de este aspirador que es el nuevo aspirador LG HomeBot. Cuéntanos, ¿tú lo utilizas? Pues mira, yo intento utilizar todo lo que me haga la vida más fácil y desde luego el HomeBot Square es lo más porque puedes estar tranquilamente en casa, tú lo programas, él tiene memoria, tiene cámara, él memoriza todas las paredes de tu casa, los obstáculos y va limpiando todo mientras tú dedicas tu tiempo a hacer cosas más importantes como en mi caso pues no sé, estar trabajando, estar con los niños y es importante. ¿Lo programas cuando estás en casa o cuando estás tenero? Lo puedes programar por la noche sin luz, lo puedes programar cuando no estás en casa, lo puedes programar cuando estás en casa porque a mí hay muchas veces que los aparatos prefiero no verlos ¿no? Pero en este caso el robot estéticamente es tan bonito que no me molesta que esté trabajando mientras yo estoy haciendo otras cosas, que vaya bailando por casa y limpiando. ¿Los niños cómo se toman ponerlo por aire? Hombre pues ellos lo ven como un coche teledirigido, como un robot porque en realidad es un robot. Claro, ahora vamos a entrar un poquito en belleza. De cosmética, un producto que tú hayas utilizado este año que te parezca una bomba. ¿Una bomba? Pues mira, te diré que el serum de iluminador de Yves Saint Laurent, el Forever, me ha encantado. ¿Repetirás? Repetiré, pero yo creo que hoy en día se están haciendo cosméticos tan avanzados que a mí me gusta mucho cambiar, ¿sabes? Para que la piel no se acostumbre también y para probar cosas nuevas. ¿Y en cuanto a color, cosmética, vamos, lo que es maquillaje? ¿Lo que es maquillaje? Pues mira, hay unos iluminadores de MAC que me encantan, que además los mezclas con la BB Cream o con cualquier crema hidratante, entonces te lo pones en la cara, te ilumina y luego ya te pones polvos, te pones el colorete y ya te pintas encima. ¿Pero es un iluminador en crema? Es en crema, entonces está muy bien, son unos tubos de MAC que es o plateado o dorado. ¿Son en botecitos? Sí, en botecitos y entonces lo mezclas con tu crema o con la hidratante o con la color y entonces te da mucha luz y queda muy natural. ¿Para el cabello? Para el cabello, pues mira, he descubierto la línea de Shomura, que la han introducido ahora en España y yo conocía los maquillajes y demás, pero la línea de tratamiento del cabello es espectacular. Pues muchísimas gracias Nuria. Pues mira, ya te he dado algún consejo que otro. Exacto. Y nada, nos vemos en el siguiente. Chao. 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 Chao.